Que siempre digo que fue poco, que con mi mamá me quedó un abrazo pendiente, digamos que fue poco ese abrazo, que se lo escribí, pude decírselo en una carta después desde el exilio en Suecia, y bueno, cuando a mí me dejaron en libertad, bueno, me fui reencontrando con toda mi familia, y ya estábamos todos juntos, menos mi mamá, que estaba todo el tiempo con las madres, a raíz de mi secuestro y el de mi cuñado, que en realidad primero lo habían secuestrado a mi cuñado, digamos ellos venían de una familia muy humilde, cuando lo secuestran la madre, mi mamá empieza a acompañarla a la madre a este recorrido que hacían las madres por cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, tratando de buscar alguna información sobre su ser querido, alguna información sobre su familiar desaparecido, en todos los habeas corpus eran rechazados, era como si se los hubiera tragado la tierra, y bueno, y así empiezan a vincularse con otras madres y a tratar de organizarse, a ir a los organismos que ya existían de derechos humanos, y a buscar y a idear nuevas formas frente a esta falta de respuesta a sus reclamos, y después, bueno, cuando me secuestran a mí, mi mamá intensifica su lucha, su búsqueda, y bueno, cuando estamos, yo logro ubicar a mis hermanas y a mi papá, estábamos esperándola, ella iba a volver a la noche, mi papá me decía, está todo el día afuera, está todo el tiempo buscándote, y bueno, cuando llegó a la noche, nosotros pensamos que teníamos miedo, porque ella tenía problemas del corazón, que fuera muy fuerte la emoción de llegar y verme a mí ahí, entonces me dijeron, quédate en una pieza, y nosotros vamos viendo cómo se lo decimos, y entonces cuando ella llegó, ella entró diciendo, traigo noticias de Ana María, que en realidad no eran noticias que tuvieran que ver conmigo, pero que entre las madres todo el tiempo se iban comentando las novedades, y que había venido una madre diciendo que una persona que había estado secuestrada en un campo de concentración había dicho que una chica que había caído, que la habían secuestrado, había contado sobre la lucha de las madres, entonces se pusieron ahí a discutir si efectivamente podría haber sido yo, porque si yo, cuando a mí me secuestraron, ya las madres eran las madres de Plaza de Mayo o no, y entonces en ese momento mi papá le dijo, bueno, nosotros tenemos muy buenas noticias de Ana María, y bueno, y ahí salí yo del cuarto y tuve ese abrazo con ella que le pude decir que me había resultado escaso, muy poco, y me dijo en otra carta que en realidad ella me veía a mí tan chiquita y tan fuerte en ese momento, saliendo de esa experiencia, de esa vivencia, que en realidad, me dice yo, lo que hubiera querido era sentarte a upa mío y abrazarte, y no lo hacía porque no quería yo que vos me vieras débil frente a la fortaleza que ella veía o suponía que yo tenía o que teníamos. Y bueno, y después cuando, bueno, por supuesto volvió a la plaza, empezamos a hacer todos los trámites, me llevó al médico, porque bueno, porque yo estaba muy anémica y además para ver cómo estaba después de toda esa experiencia con el embarazo y demás, nos acompañó a Uruguay y en Uruguay nos despedimos, nosotros nos fuimos con mi hermana a Brasil, donde estaba el que era mi marido en ese momento, el papá de Anita, y ella iba a venir a Brasil a traer a mi sobrino, el hijo de mi hermana Mabel, que estaba embarazada cuando lo secuestraron a Pancho, mi cuñado, y ahí nosotros ya nos habíamos refugiado, estábamos bajo la protección del alto comisionado de las Naciones Unidas, primero por lo avanzado de mi embarazo no íbamos a salir en ese momento, después finalmente cuando doy mi testimonio deciden que salgamos igual porque había riesgo en Brasil. El primer país que me da asilo es Suecia y bueno, entonces ella vino a traerlo a Carlitos, mi sobrino, ahí nos despedimos, después ella volvió a la plaza, las madres le dijeron que haces acá si vos ya recuperaste a tu hija y ella dijo yo voy a seguir hasta que aparezcan todos porque todos los desaparecidos son mis hijos, lo que daba cuenta ya de una lucha y de una búsqueda que había dejado de ser individual para convertirse en una búsqueda colectiva, eran las madres de todos sus hijos que buscaban a todos los desaparecidos. Y bueno, después el 8 de diciembre, entre el 8 y el 10 de diciembre, en un operativo de la Armada diseñado por el grupo de tareas que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, Astiz se había infiltrado en el grupo de las madres bajo el seudónimo de Gustavo Niño haciéndose pasar por hermano de un desaparecido y se había acercado a las madres y entonces el 8 de diciembre, entre el 8 y el 10 de diciembre secuestran 12 personas, un grupo de ellas, entre ellas mi mamá, es secuestrada de la Iglesia Santa Cruz, todas ellas llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada y en la Escuela de Mecánica de la Armada estuvieron pocos días, todo esto lo supimos después, a fines de diciembre, a partir de mediados de diciembre de 1977, aparecen cuerpos entre Santa Teresita y Mar del Tuyú, esos cuerpos son enterrados como NN, mientras nosotros los familiares los buscamos durante 28 años, ellos estaban enterrados, digamos, sin identidad, en el cementerio de General Lavalle. En el año 2005, el equipo argentino de antropología forense exhumó siete restos de esos cuerpos, de los cuales fueron identificados cinco. Primero las tres madres, la primera que fue identificada por ADN fue mi mamá, Esther Balestrino de Cariaga, después otra de las madres fundadoras, María Eugenia Ponce de Bianco y después Azucena Villaflor de De Vincenti. Después fue identificada también una de las religiosas francesas, Leonie Duquet, y una militante de derechos humanos que tenía a su marido preso, Ángela Aguad, y bueno, eso fue de una fuerza muy grande. Nosotros, mi papá había muerto en el año 2000 y se murió sin saber qué había pasado con su mujer, con su compañera de gran parte de su vida, a la que buscó durante mucho tiempo. Entonces nosotros decidimos poner, a manera de epitafio, una carta que él había escrito hablando de ella, en donde dice, en nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser tu esposo, en tu corazón generoso nunca guardaste ningún secreto para mí, salvo el de dónde has podido sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para tu alma. Esa carta sigue diciendo, fue fechada en el 78, hoy en poder de un enemigo cruel e inescrupuloso, estás pagando todo eso porque este mundo no ha sido aún diseñado para hacer feliz al hombre y está incapacitado para soportar la grandeza de las almas puras.